De repente aparecieron estos dos niños acá, es uno de ellos, el más grandecito empezó a cruzarse la calle. Hombres hispanos rescatan a dos niños que deambulaban por las calles solos. Vea cómo lograron salvarles la vida. Varios médicos piden a las autoridades federales reconsiderar el estudio de la marihuana medicinal. Esta tarde presentaremos algunos casos de familias que se benefician con la aplicación de este método. Además vea cómo un programa especial se enfoca en estudiantes de preparatoria para captar su interés, para trabajar como pilotos, especialmente para la mujer. Autoridades en Loveland continúan la búsqueda del hombre que disparara a un oficial este fin de semana. Tenemos lo último en la investigación. Un nuevo estudio muestra avances prometedores en la prevención del VIH. Tendremos los detalles. Conozca nuestro reporte climatológico. Muy buenas tardes, les saluda a Pedro Calderón Michel. En este momento hay una noticia en desarrollo y desgraciadamente no es una buena noticia. Dos edificios han sido seriamente dañados a causa de las llamas generadas por un incendio en un complejo de apartamentos ubicado en Tornton. El inmueble se ubica en el 8700 de la calle Corona. Los habitantes de las viviendas ubicadas en los alrededores fueron ya evacuados y afortunadamente no se reportan heridos. Vamos en vivo con Juan Secul. Juan Secul nos acompaña desde esa localidad. Nos cuenta un poco de lo que está sucediendo esta tarde. Juan ha vivido en esta zona desde hace un tiempo. Juan, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, buenas tardes. Tú resides en ese grupo de apartamentos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia y tu vivienda? Pues gracias a Dios nosotros estamos bien. Yo estaba en el trabajo. Mi familia, los niños estaban en la escuela. Mi esposa también estaba en el trabajo. Pero me avisaron que viniera a checar cómo estaba la propiedad. Afortunadamente está bien, pero muchos de mis vecinos sí salieron muy afectados. Bueno, descríbenos un poco cuál es la situación que hay en este momento en ese lugar. Pues ahorita nomás hasta hace poco nos dejaron entrar a la propiedad. Pero hay dos edificios que sí están completamente calcinados. Ellos los están mandando albergues. La Cruz Roja vino y trajo gatorades, trajo cosas como provisiones. Perdón, y pues ahorita se lo están transportando a la Thornton High School, donde están dando más información. ¿Dónde inició este incendio y cuántas viviendas han sido dañadas aproximadamente? De eso no han... Incluso por eso nos han dicho que cualquier información tenemos que ir ahí a la Thornton High School. Ahí nos van a dar toda la información, qué fue lo que provocó el incendio y cuáles son las viviendas que podemos regresar y cuáles no. Bueno, aparte de la Cruz Roja, ¿hay alguien que les esté ayudando a los damnificados? ¿Qué les están dando? No, nomás es la Cruz Roja. Vi que trajeron gatorades, trajeron galletas, cosas así para los niños. Juan, pues agradezco mucho esta información y me da mucho gusto que tú y tu familia se encuentren bien. Nosotros vamos a regresar en unos minutos más en vivo al lugar de los hechos para tener la información más reciente. Volveremos en un instante. Gracias, Juan. En nuestra página de Facebook, Telemundo Denver, pueden enviarnos fotografías de este incidente. Más de las noticias en nuestra página de internet, TelemundoDenver.com. Cabe mencionar que, como ya lo decía, la preparatoria Norton ubicada en la calle Washington está siendo utilizada como albergue para las víctimas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a cambiar de tema. Un grupo de médicos le ha pedido a las autoridades federales que reconsideren clasificar la marihuana como una droga peligrosa para que se pueda estudiar la clase de impactos que la hierba tiene en los ataques epilépticos. La Asociación Americana de la Epilepsia emitió un comunicado en el que resalta que hay muchos casos que han sido tratados con marihuana, pero que no hay un estudio científico que demuestre que la droga funciona y que es segura para esta clase de padecimientos. Piden que la marihuana sea clasificada como una sustancia de la clase 1. El informe avala una advertencia previa en la que se le pide a los pacientes no consumir la droga. Ahora, la Asociación Americana de la Epilepsia recomienda que se consulte con un especialista para todos los tratamientos. Y esta tarde me acompaña el doctor Aníbal Martínez. Doctor Martínez, buenas tardes. ¿Me escucha, doctor Martínez? Sí, lo escucho bien. ¿Beneficia o perjudica a los epilépticos el consumir la marihuana? Por ahora no hay un estudio definitivo, así que no podría decirle si hay beneficios o si es una cosa que puede perjudicar a los pacientes, ¿verdad? Pero hay algunos inicios, algunos estudios que podrían decir que sí, que podría beneficiar. Pero, como le decía, necesitamos más estudios y, bueno, más adelante puede ser que salga algo interesante, ¿verdad? Digamos que en este momento está en un terreno gris, o sea, no se sabe a ciencia cierta si es más benéfico o perjudicial este consumo en estas condiciones. Exactamente, sí. Doctor, hay muchas familias que, bueno, siguen esta práctica de darle marihuana a sus hijos incluso que sufren de epilepsia. Lo invito a que veamos este reportaje de Ana Patricia Candiani que habló con una de estas familias. A sus cortos años, Jaden, Makayla y Joey enfrentan serias enfermedades. Makayla padece leucemia, Jaden epilepsia y Joey autismo. Sus respectivos padres han explorado toda posible opción para salvarlos. Estaba desesperada, no quería perder a mi hijo. Joey es residente de Anaheim. A los 18 meses fue diagnosticado con autismo. Cuando cumplió 9 años, dice a su mamá que estaba en los huesos y no había forma de hacerlo comer. Por eso, decidió iniciar el proyecto más importante de su vida, salvar a su hijo. Investigando, descubrió que la marihuana podría ser su aliada. A mí me sorprendió porque dije, bueno, este, darle marihuana a un niño, pues, como que se me hizo, pues, muy raro, ¿verdad? Pero ya cuando empezaron a dárselo, dije yo, no, pues, fue una cosa buena que hicieron. Los usos médicos de la marihuana como tal están comprobados en el caso de manejo del dolor. Pacientes con enfermedades terminales. También ayudaría a controlar el malestar a causa de la quimioterapia, los ataques de epilepsia y el mal de Parkinson entre decenas de enfermedades. Dependiendo del caso, los expertos recomiendan que a los niños se les suministre marihuana con más CBD o cannabidiol, que es el componente que tiene más propiedades curativas y menos THC, que es el que da la sensación de sentirse drogado. Sin embargo, es muy difícil conseguir marihuana de este tipo. Por ejemplo, en este dispensario encontramos solamente este spray. Es algo para que les dé ánimo, que les den ganas de comer si le están dando quimioterapia o tienen algo muy grave. La pequeña Makayla, residente de Oregon, dice que se siente con más energía cuando consume cannabis. Mientras Jaden, quien vive en Modesto, California, ahora es capaz de realizar actividades que antes, con sus continuos ataques epilépticos, no podían. Este fue el informe de Ana Patricia Candiani. Ahora vamos a regresar con el doctor Aníbal Martínez. Doctor, ¿qué puede resultar mejor para la ciencia? ¿Usar la marihuana como una medicina a pesar de los riesgos que implica o no usarla? Antes, contéstenos, por favor. Claro. Yo creo que sí, que podríamos, en algunos casos muy especiales como los que vimos ahora, podría ser beneficioso. Y lo que hay que hacer es juntar muchos casos como estos en todo el país y con alguien que ponga el dinero. Generalmente, NIH, el gobierno de los Estados Unidos pone dinero para hacer investigación con algunas drogas. Y hay algunos posibles beneficios potenciales y creo que hay que explorarlos, ¿verdad? Hay que tratar de buscar a ver si es realmente beneficiosa. Algunos estudios que han demostrado que la marihuana podría ayudar especialmente para los efectos secundarios de la quimioterapia, como se había mencionado recién. O también para inducir el apetito, como en el caso, uno de los casos que vimos, la persona no comía, ¿verdad? Y empezaron a dar este componente de la marihuana que induce el apetito. Y nosotros también lo usamos de vez en cuando con algunos pacientes en el hospital. Es una herramienta más, un arma más contra algunas de las enfermedades. Pero es muy específica, muy especial y obviamente siempre hay que consultar al médico. Doctor, ¿sabe usted que hay familias que se han mudado a Colorado simplemente para que sus hijos tengan acceso a la marihuana medicinal? ¿Sabía esto? No, no sabía. Pues son muchos los casos. La familia que vimos hace unos minutos no es la única que ha decidido dar este paso, ofrecerle la marihuana a los menores. Estoy hablando de niños epilépticos que en su tierra natal no pueden obtener la droga porque es ilegal. En Telemundo Denver.com tenemos un reportaje acerca de este fenómeno. Quienes han emigrado a Colorado por la marihuana. Visite nuestra página de internet para ver la historia. Extracto de Marihuana Ayuda a Niña o lea todas las historias que tenemos ahí en nuestro apartado de la marihuana. Gracias, gracias, doctor. Lo despedimos. Seguiremos en contacto con usted. Y si hay alguien que sabe de marihuana es Norton Arbalaes, quien se ha convertido en un gran empresario con la hierba. Además, es un abogado. Norton, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cuántas tiendas tiene y qué ofrecen en ellas? Porque al pensar de marihuana, pues se piensa normalmente en una hoja y ya. Pero, ¿qué más hay en estos comercios? Bueno, existe todo tipo de producto. El ungüento, las pastillas, también los comestibles. La idea es no tener que fumarla, poder consumirla de otra manera. ¿Qué reacción encuentras cuando le dices a la gente a lo que te dedicas en Colorado? Que aquí, bueno, es perfectamente legal, ya lo sabemos, pero en otros lados no. Incluso hay como un estigma, ¿no? Claro, pero nosotros verdaderamente lo consideramos un emprendamiento social. Estamos cambiando la historia de la política antidroga en Estados Unidos. Ya llevamos muchos y largos años, violentos años, sobre todo en países como México y Colombia, que han sufrido esta catástrofe que ha sido las guerras contra las drogas. Ahora hemos encontrado un nuevo camino. Norton, en algunos sitios la marihuana se va a empezar a anunciar como la cerveza. ¿Tú pensaste que esto sucedería en algún punto? Bueno, como hemos visto, por ejemplo, con las actitudes en cuanto a las parejas homosexuales, las ideas cambian muy rápidamente. Hace 10 o 15 años era casi imposible. Hoy en día, gracias a la ciencia, gracias al tipo de caso que acabamos de ver, que sí, este producto está ayudando a mucha gente, la ley tiene que cambiar y la estamos cambiando aquí con buena fe en Colorado. Hablando de estos anuncios, mire, lo que le voy a presentar ahora, hojas de marihuana, la hierba, simplemente podrían ser parte de los anuncios en televisión. Comcast, por medio de su señal de cable, emitirá una serie de anuncios en Nueva Jersey, Massachusetts y Chicago, que promueven un servicio que enlaza a quienes quieren marihuana medicinal con los doctores que tienen la capacidad de recetarla. Aunque en Colorado es legal el uso recreativo de la droga, no significa necesariamente que aquí se verán esta clase de anuncios porque son prohibidos en Colorado. Esto se encuentra creciendo, Norton, la industria de la marihuana. ¿En dónde ubicas este negocio dentro de cinco años? No solo a nivel local en Colorado, sino a nivel nacional. Bueno, como hemos visto, los países de Uruguay, hay países de lo que es Israel, lo que es el Japón, están cambiando la actitud frente al cannabis medicinal. Sobre todo, es una necesidad, es una catástrofe que estos niños estén sufriendo indebidamente. Necesitamos los tipos de estudios que mencionó el doctor, pero también hay que tomar la realización que las cárceles están muy llenas de gente que nos violenta, que prefiere esto al alcohol y debería tener esa oportunidad también. Norton, gracias por acompañarnos y compartir tu punto de vista al respecto. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a cambiar de tema. Javier Castro tiene el día libre, pero nos acompaña mi compañera Belén de León. Belén, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, las afueras del estudio, donde ya se siente el aire fresco y los cambios que se aproximan a Colorado. Actualmente ya tenemos lluvia que está desde el área de Longman al norte, a Fort Collins. Y para esta noche, en el transcurso de la noche, vamos a ver más lluvia sobre nuestras carreteras, convirtiéndose en nieve durante la noche. Podremos ver acumulaciones aquí en la ciudad, alcanzando de 3 a 5 pulgadas. Pero por buena fortuna, este sistema será rápido ya para el día de mañana. Regresaremos a los 50 con mucho sol. Así es que tengo mucho de qué platicarles. Los veremos en el pronóstico extendido. Belén, gracias. Estaremos pendientes de lo que tienes en unos minutos. Regresamos con más noticias. No se vayan. Seguimos con nuestra cobertura desde Thornton, donde se presentó un incendio esta tarde. Muchas familias fueron afectadas, pero también muchas familias han sido asistidas por la Cruz Roja, que ya abrió un centro de ayuda, un albergue para los damnificados. Para hablarnos más al respecto, vamos en vivo con Patricia Billinger. Ella es vocera de la Cruz Roja en Denver. Patricia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. ¿Qué clase de servicios le están brindando a los damnificados? Bueno, en este momento, como dijiste, tenemos un albergue abierto en Thornton High School. Todos pueden venir a nuestro albergue. Allá vamos a tener comida y vamos a hablar con todas las familias para asesor sus necesidades. Si necesitan una, para quedar esta noche, si necesitan comida, ropa, etcétera, o medicaciones. Un incendio es algo para lo que nadie está preparado, nadie quisiera enfrentar esta situación. ¿Qué clase de necesidades básicas le brindan a estas personas que de repente pueden enfrentarse a que perdieron todo? ¿Qué es lo que tienen para ellos en este momento? Bueno, ofrecemos las necesidades básicas, la comida, la ropa, la medicación, el albergue. Y también hablamos con las familias para averiguar lo que van a necesitar por los días que vienen. Pero en este momento, estamos enfocando en las necesidades de este momento. Por ejemplo, de la albergue, porque hace frío aquí y van a necesitar un lugar para quedarse. ¿Cuántas personas estamos calculando que van a recibir este servicio de parte de ustedes? ¿Cuántos damnificados podríamos decir que hay ahora? En este momento no sé el número exactamente. Sabemos que hay 24 apartamentos afectados, así que podemos expectar, no sé, pueden ser 40 personas o más. En este momento hay más o menos 25 personas en el albergue. Muchas gracias por esta información en vivo desde Thornton. Patricia Billinger de la Cruz Roja de la ciudad de Denver. Buenas tardes. Vamos con más información. Ya se entregó el sospechoso de dispararle este fin de semana a un policía en la ciudad de Loveland. Los agentes han estado realizando una investigación y ayer acudieron a una residencia ubicada en el 348 de Terry Drive, pero no realizaron ningún arresto. Se desconoce si la persona que buscaban ayer estaba en el interior de este lugar o escapó. El hecho es que hoy, en este momento, ya hay un detenido porque se ha entregado. El oficial herido, Garrett Osilka, tiene ocho años como agente. Se inició en el estado de la Florida y desde el 2012 radica en Colorado. Afortunadamente, su estado de salud va en notable mejoría. Cambiamos de tema ahora. Vamos a regresar con mi compañera Belén León, quien nos explica qué sucederá con el clima durante las siguientes horas. Belén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Pedro, si en esta mañana nuestros amigos no salieron con la chamarra, de seguro ahorita se están arrepintiendo por los cambios de clima que estamos, bueno, experimentando. Las temperaturas llegaron hasta 61 el día de hoy, pero lo que está pasando, tenemos aire fresco llegando desde el norte con humedad, llegando desde el oeste, causando lluvia y nieve sobre nuestras carreteras. Eso es que tendrá que tomarla muy despacito sobre las carreteras esta noche. Llegaremos a las temperaturas de 26 esta noche en Denver, y así igual en la ciudad y en sus alrededores tendremos esas temperaturas en los 20. Para el día de mañana regresamos al sol, regresamos con las temperaturas templadas de 55 en Denver, Fort Collins, llegando 36, Greeley a 35, y en las montañas tendremos estas temperaturas también en el rango de los 30. Eso es que el día de mañana, bueno, de una vez vamos a calentar otra vez los motores a 55. Los cambios solamente pasan esta noche. El jueves llegamos con sol, altas de 70. Para el viernes una vez más tendremos esas temperaturas, bueno, bajando a 50 grados. Y ya para el fin de semana estaríamos monitoreando otro sistema que llegará el sábado y también el domingo. Bueno, regresamos a esas temperaturas. Mucho sube y baje nuestro clima. Así es que esta noche solamente manejar con mucha precaución, que el día de mañana estará soleado una vez más. ¿Qué es el clima típico aquí en Colorado? ¿No es así? Belén, es agradable recibir estas noticias y también ver tu sonrisa. Gracias, Belén. Buenas tardes. Hay una carrera de altura y es la carrera de la aviación. Jaime Pelufo nos muestra cómo esta profesión ahora se está enfocando, especialmente la mujer. Tatiana Posada, de 14 años, nunca se había subido a un avión y en su primera ocasión lo tocó pilotar. Tenemos algunos problemas técnicos. Regresamos en un instante con más información. Le ofrezco una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos hace un instante. Aquí tiene ya el reportaje acerca de las mujeres dentro de la aviación. Tatiana Posada, de 14 años, nunca se había subido a un avión y en su primera ocasión lo tocó pilotar. Estar dándole vuelta y todo eso, ahí fue donde me puso un poquito nerviosa. Ella, junto con un grupo de 50 estudiantes de la Academia Los Robles de Hispalo Alto, participó en un evento en el aeropuerto de San Carlos para exhortar a más mujeres a considerar las carreras de piloto, controladora aérea y mecánica o ingeniera aeroespacial. Enseñarles de la pasión que nosotros tenemos, que el día de mañana pueden salir a volar y que sí se pueden el día de mañana también volverse pilotos comerciales. Solo 6% de pilotos comerciales son mujeres y esa cifra se ha mantenido igual por 30 años. La meta del evento, en el que un piloto experimentado les enseña lo básico de volar un avión, es que alguna de estas niñas se interese por una carrera en aviación o de ciencias, tecnología, matemáticas o ingeniería. Esperaba que hubiera un poquito más de temblor cuando íbamos subiendo, despegando, pero fue al contrario, no sentí nada. Me sentí nerviosa cuando se va como de lado. De primero estaba asustada, pero luego ya cuando empecé a estar en el aire se sentía más bien. Amy Padilla es su maestra. A veces las niñas piensan que existen oportunidades, pero no están a su alcance. Graciela Tiscareño Sato trabajó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos reabasteciendo aviones con combustible en medio vuelo. Solo están viendo a las artistas y las que están bailando y cantando, es todo lo que ven. No ven las ingenieras, no ven las científicas, no ven las pilotas. Hoy tuvieron la oportunidad de vivir en carne propia que sí existen opciones y lo hicieron desde lo alto. Que nos acompañe esta noche a las 10, donde le mostraremos cuál es la nueva táctica que ha enfrentado un grupo que protege los derechos civiles para ir en contra del alcalde más temido por los indocumentados, el sheriff Joe Arpaio. Estas y otras noticias en punto de las 10. Lo estaremos esperando hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.